Me siento orgulloso de trabajar en el Senado. La plenaria está constituida por 108 senadores y tiene como función tramitar en segundo debate los proyectos de ley o acto legislativo que hayan sido aprobados en primer debate por las comisiones constitucionales permanentes. Este es el día a día del Senado de la República y estoy orgulloso de mi trabajo.